¿Cuántos quieren más perreo? Yo les voy a dar más perreo a mi gente de Connecticut y yo voy a ver ¿Dónde te están las verdaderas alturas? ¿Dónde te están las alturas de Connecticut y no las perros? ¿Dónde está? Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡What? Solo se mueve el odio sobre el piquete, si fuera el tipo en la lluvia en los billetes Hasta que la nota se me aclapete, no me lo escondí pa' ver si tú lo metes ¡Cállate! ¡Bestame! Te pido la mano y yo también Dime fuerte, todavía te he subido el chale Si fue esta tuya que me pide, te mando el salón pa' que cuente ¡Fa! 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 ¡Fa!